Para estar cómodos viendo la televisión, no sé, unas palomitas, una película. Por ejemplo, se la pondríamos, ajá, la tenemos a precio de público de... Se le puede fabricar desde la medida que usted nos diga, sofá, lobsit e individual. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estoy nuevamente aquí en San Pedro, Tultepec, la tierra de los muebles en el Estado de México, y venimos a hacer un video exclusivamente de salas porque varios de ustedes me lo pidieron. Ahorita vamos a grabar varios tipos de salas, los precios, el costo del flete. Así es que no se despeguen, véanos hasta el final. ¡Comenzamos! Bueno, ya estamos aquí en The One. Estoy con mi amigo Diego. Hola Diego, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí en la entrada, les da la bienvenida a la sala básica. Es un modelo Gina 321. Realmente es muy cómoda. Aparte de ser muy cómodas, la tela es térmica, es repelente también. Y en esta también hasta pueden dormir. Si ve a un niño o a un familiar que llegue, de imprevisto, pues, digo, ahí lo podrían acomodar también. Muy bien. Vean los detalles. Esta la tengo en varios colores. Ahora sí que el color que ustedes gusten, se les puede fabricar. Es la ventaja que tenemos que se fabrican. Cambian el tapiz o el color y la tela, ¿no? Igual la combinación de los hilos también podrían. Podríamos ahí jugar un poquillo con las combinaciones. Diego, ¿esta cuánto vale? Esta es de 15.500, pero si se animan, pues les damos precio. ¿Por qué no? Ahorita tenemos también la situación económica que estamos pasando. Se la dejamos en 14.500 para que se animen al color que gusten. Ok. Igual la podemos hacer más grande o un poquito más chica. Muy bien. A ver, muéstrame la siguiente, por favor. Vamos allá adentro. Vamos a seguir a Diego. Mira, la siguiente es esta, una sala Wendy. Ajá. El tipo de tela es distinto, es de mejor calidad. Como puedes ver, tiene mejor textura y también trae más relleno. Ajá. Viene muy, muy, muy cómoda. Sí, sí. Realmente esta me la piden demasiado. La tengo en color chocolate, gris Oxford, beige y negro. Ajá. También es de seis plazas, ¿verdad? Ajá, así es. Seis plazas. En este lado, acá está el individual. Ahí está. ¿Y esta cuánto dices que está? Esta en 19. 19. ¿Y el precio ya lo puedes arreglar un poquito? Sí, ya eso depende. Yo creo que anímense, visítenos. Y también si nos dicen que están, que vieron el video, pues les hacemos un descuento también. Ahí está, amigos. Ya se escucharon a Diego. Ahí para que le comenten, ya lo vimos y les haga un descuentito. A ver, vamos a la siguiente, Diego. A ver, Diego, cuéntame cuál es el modelo que sigue. Este es el modelo Marlén, un nuevo modelo que estamos ahorita implementando. Realmente es una sala amplia, pero también la puedes acomodar a espacios reducidos, ya que viene en distintas plazas individuales. Esta podemos jugar un poco con lo que les comentaba yo de acomodarla. Se puede separar, las puedes dividir, juntar. Sí, exactamente. De diferentes formas, ahora sí que. No necesariamente de un solo lado o de una sola forma se puede quedar, sino que la adaptas de acuerdo a tu espacio que tengas. Exactamente. Igual, de la misma manera, la manejamos en varios colores. Esta es una tela que le llaman de borreguito. Es muy... pues su textura es muy agradable. Muy agradable. Está bien suavecita, bien suavecita. Y la tengo también en muchos colores, estamos hablando de más de 10 colores. ¿Esta cuánto vale, Diego? Esta es de 24 mil pesos. 24. Está muy bien. Pero igual, para estar cómodos viendo la televisión. La televisión descansa. No sé, unas palomitas, una película. Claro, claro. Excelente. A ver, vamos a ver el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Cansado del trabajo, pues también tiene aquí su... lo que viene siendo... voy a hacer tanto a un lado mi mesa. Tiene su reclinable, miren. Igual, es tan cómoda, tan cómoda, que inclusive pueden dormir ahí. Sí. Y de igual manera tenemos muchos colores. Le podemos poner también más reclinables. Es de 7, ¿verdad? Ahorita la tengo con 1, pero también me piden con 2, con 3. Con 3. Está bien bonita. Le voy a hacer un acercamiento para que vean el tipo de tela. Está bien suavecita. Y acoginada. Está súper cómoda, ¿eh? Sí, esta tiene más relleno todavía. ¿Tiene el relleno? Ahí se ve. Está, hombre, está bien suave. Cómoda. ¿El precio de esta? Esta es de $19.500. $19.500. No, no es tan caro. No, realmente, pues, si te pones a pensar, pues es una inversión que es a largo plazo. Realmente no es cara. Si te pones a dividir, pues es una sala que te va a dar, pues, más de 15 años de vida. Sí. Te va a durar bastante. No se deforma. Y también otra cosa, aquí en la mueblería de One, pues damos garantía. Somos de las pocas mueblerías que damos garantía. Estamos hablando de un año hasta año y medio de garantía. ¿Qué más pueden pedir? Claro. Excelente, Diego. Y contamos también con flete exclusivo, pues, de la mueblería. ¿En cuánto está más o menos de aquí? Ahí dependiendo la zona. La zona. Por ejemplo, vamos a hacer una suposición. A la Ciudad de México, así en promedio, ¿cuánto sale de aquí a allá? Unos $1.500, más o menos. De $1.200, $1.500. Estamos, pues, dando un buen precio. También, claro, depende de la zona, ¿no? Pero, pues, realmente, comparando los precios con otras personas, pues, sí estamos dando un súper, súper precio. Un súper descuento. Y aquí en la Ciudad de Toluca, ¿en cuánto sale aproximadamente el flete? Como unos $400, $500 pesos. Barato. Sí, realmente, pues, no vas a encontrar mejores precios. Sí, yo creo que va a ser difícil de encontrar. Y la seguridad, más que nada, nosotros nos hacemos responsables de que sus muebles lleguen bien, ahora sí que al destino. Nosotros bajamos, no los dejamos en la puerta, les ayudamos a meterlos. Y, pues, cualquier anomalía nos las hacen ver y nosotros nos hacemos responsables. Por cualquier cosa que no se hayan dado cuenta ustedes, por las prisas, no sé, nosotros ya nos fuimos. Y si se llegan a dar cuenta, pues, márquenos, vienen con su metita. Y, pues, es la garantía, respaldando también la seguridad y brindándoles un buen servicio a nuestros clientes. Muy bien. Este, Diego, invita a los amigos a que vengan a la historia. Claro, los invitamos aquí, que nos visiten a San Pedro, Tultepec, pero en especial la mobilería número uno, The One. Está luego, luego, en la entrada, a unos cuantos metros. ¿Tienes alguna tarjetita? Sí, claro. Hacele un pequeño acercamiento a la tarjeta para que les marquen y les pregunten si tienen dudas sobre las salas, las que vieron, sobre los modelos que vieron o si quieren algún otro tipo de mueble, pues, nada más, contáctelos. Ahí se va, el teléfono. A ver, ahí está. Y les marquen y les pongan de acuerdo con ellos, para todo precio, su lete y lo que sea. Gracias, Diego. Sí, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, Diego. Gracias. Miren, estoy en otro de los lugares que se llaman Luquian Gallery. Es otra tienda de muebles. Amigos, está conmigo aquí el señor Eric. Hola, buenas tardes, señor Eric. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos para servirle. Bueno, nosotros somos directamente fabricantes y nos dedicamos a hacer todo tipo de salas, desde tipo sala sofá cama, en el que manejamos tres posiciones, en el que se le puede fabricar desde la medida que usted nos diga, sofá, lobsit e individual, y se va personalizando de acuerdo a las medidas que el cliente nos pida. Por ejemplo, ¿este sofá cama? Este es un sofá cama en medida de 1.80 por 1.20 ya abierto, que cuenta con tres posiciones, posición sofá, posición cama y posición descanso. Entonces, este lo vendemos ya sea por pieza o en sala completa, ya sea sofá, lobsit e individual. Y en el color que nos pide el cliente. ¿De qué material es la tela y la base? En tela, son telas de, manejamos telas de importación y telas nacionales. Entonces, aquí el cliente ya escoge el color y el tipo de tela. Es madera de pino y ya se le puede pintar al color que el cliente nos pida, ya sea nogal, caoba o el color a elegir. Ok, ¿este en cuánto sale? Lo tenemos precio normal, 4.500 de oferta directamente de fábrica. 4.500. 4.500. Ahí está, amigos, muy barato. Ya, este, tómenle captura ahí, tómenle foto para que vengan a comprarles a ellos los precios. Están buenísimos, están excelentes. A ver, muéstrenos otro modelo, es el que está ahí arriba. Es el mismo, ¿verdad? Es el mismo modelo, solamente cambia el color. Como lo habíamos comentado antes, solamente el cliente personaliza el tono de madera y el color de tela. Muy bien. ¿Algún otro modelo? A ver, vamos a ver otro modelito. Tenemos este otro tipo, este sí es sala normal y la podemos manejar igual en diferentes colores, como el cliente nos lo pida, ya sea sofá, loveseat, individual o vendemos piezas separadas según el gusto del cliente. Ok, ¿en qué tela está construido? Esta está construida en tela de importación que es de la marca Silvana. Silvana. Ahora vamos a tocarlo. Ahí está bien suavecito. Y los acabados y los remates están bien cocidos. Todo bien. Se siente de buena calidad, amigos. Y aquí tiene para las bebidas, para el chesco, para la chela ahí. Muy bien. A ver, ¿algún otro modelo? Tenemos este otro modelo de sala que viene el loveseat y con el chase y tenemos una medida aquí estándar de 270 por 170 y el cual podemos hacer modificaciones. La podemos hacer izquierda o derecha o la podemos modificar de acuerdo al lugar donde se vaya a colocar la sala y nos lo pide el cliente. Exacto. Y la entrega es de 10 a 15 días hábiles cuando el cliente nos hace el pedido. Ok. ¿Y en cuánto sale esta? Esta sala la tenemos en un precio ahorita de oferta en 13 mil 500 pesos, así como está con los cojines decorativos y las patas de madera, igual a elegir. Ahí se alcanza, a ver. Ahí se va. Ahí se ve. Muy bien. Así como está presentada aquí, ¿verdad? Sí, claro. Así como está. Y si el cliente tiene algún diseño, se lo personalizamos porque somos directamente fabricantes. Fabricantes. Este, se me creo que se me olvidó el precio de la de allá del fondo. ¿Cuánto sale, dice? Esa tenemos sala completa, sofá, loftsit e individual. Lo tenemos en 16 mil 500. 16 mil 500. Ok. Este sofá lo tenemos en 2 mil 500 pesos. Ajá. Igual es sillón ocasional y el cual lo podemos hacer al cológeno del cliente y cual puede ser opcional para cualquier tipo de sala. Bueno. Excelente. Este, no sea malito, muéstranos la tarjeta para que la gente los, los ubique. Y les marque y se pongan en contacto con ellos. Este es nuestro logotipo. Luke & Gallery. Y tenemos aquí los teléfonos para que se pongan en contacto con nosotros. Muy bien. Ahí están las redes, este, ahí están las redes sociales y todo. Este, y lo del flete, ¿cuándo sale? Si es zona conurbada aquí donde nos ubicamos, el flete corre por nuestra cuenta. Ya lo saben, amigo. Entonces, vénganos a visitar. Inviten a los amigos a que vengan. Claro que sí. Somos, este, Luke & Gallery, una empresa 100% mexicana. El cual nos dedicamos a la fabricación de, de todo tipo de muebles, puertas, ventanas, cocinas, clóset. Y personalizamos cualquier tipo de modelo que el cliente nos traiga. Estamos para servirles y ojalá nos puedan visitar. Y contamos con un lugar físico en donde pueden ver exclusivamente los modelos que nosotros fabricamos. Ok. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Amigos, ya nos encontramos aquí en uno de los locales o tipo galerías que están aquí en San Pedro, Tultepec. El lugar se llama Tusi, pero acuérdense, exclusivamente venimos a ver puras salas. De todos modos, al final, pues les vamos a dejar los nombres, los contactos, las tarjetas, para que ustedes, si tienen alguna duda sobre algún otro mueble que no sea salas, este, los puedan contactar y comunicarse con ellos, para que les pregunten todas las dudas que tienen. Amigos, ya estoy aquí en Tusi. Estoy aquí con Roberto. Hola, Roberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Este, Roberto, me comentaban que tienen solamente por el momento dos tipos de salas. Sí. ¿Me puedes mostrar la primera? Mire, es esta sala. Es una sala 321, fabricada en madera de parota. ¿Es parota? Parota sólida todo. Parota sólida. ¿Y cuánto vale? Esta la tenemos en 55 mil pesos. 55 mil pesos. Las tres piezas. El sofá, el lobsit y el sillón individual. Las tres piezas. Una, dos y el sillón individual, el tercero. Muy bien, 55 mil pesos. ¿Es lo menos que lo dejan? Este, pues ya tratando con el cliente, ya se negocia el precio y puede mejorar un poco más. Ok. ¿Y el flete? ¿Cuánto vale? Este, dependiendo de la zona, hacia dónde vaya, también si haya que subir pisos, cualquier, todos esos detalles influyen en el precio del flete. Más o menos así, a grosso modo, ¿cuánto sale de aquí a la Ciudad de México? De aquí a la Ciudad de México, pues rotarán 1,800, 2,000 pesos, dependiendo también. De ahí ya pueden checar, ¿no? La zona y la distancia. Y la distancia y también si haya que subir pisos, ¿no? Ok. Bueno, ¿nos muestras la otra, por favor? Claro, en la parte de arriba. Bueno, aquí tenemos este otro modelo de sala. Es una sala de la marca LIS. LIS Muebles es una de las mejores marcas en salas a nivel nacional. Es el número uno en salas en todo México. Esta consta de dos piezas, el cheslón y el de dos piezas. Igual ya viene con todos los cojines decorativos. Este sí es 100% lino. 100% lino. A ver, vamos a probarla, a ver aquí cómo se siente. Está gruesa la tela, amigos. Está gruesa, muy gruesa la tela y los acabados son... A ver, vamos a enfocar ahí. Ahí está. Ahí se ve la tela bien, a detalle. Y los acabados se ven bien terminados, el acabado, los cocidos de todo. Y los cojines de este lado, pues sí. Están muy... Están grandes los cojines y también los remates aquí en los cocidos se ven muy bien. Los acabados están excelentes. Ajá. Oye, Robert, ¿y cuánto cuesta esta sala? Esta la tenemos en 40 mil pesos. ¿40 mil pesos? Sí. También pueden negociar alguna rebajita o algo así, ¿no? Sí, sí. Con el cliente ya directamente. Sí. ¿Puedes mostrar tu tarjeta para que la gente los ubique bien y venga y los contacte, no? Es aquí, Moble Stussy, en... Ahí vienen las direcciones, también vienen todas nuestras redes sociales. Perfecto. Tómenle captura, amigos, para que los contacten y les llamen. Listo. Gracias, Robert. Hasta luego. Me encuentro aquí afuera de Muebles Gema. Es otra de las mueblerías muy recomendables aquí en Sanpero, Tultepec. Ahorita les voy a mostrar varios tipos de sala que tienen. Acompáñenme. Estoy aquí con la encargada de Mueblería Gema en Sanpero, Tultepec. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Este... A ver, muéstrame varios tipos de sala que tienen. Mire, manejamos este tipo de sala. Es una sala modular. Es modelo Italia. Sí. Por ejemplo, esta viene con dos reclinables y viene con el sistema de audio. Así es, pero de aquí. Si se dan cuenta, nuestra sala, mire, viene bien acoginada, viene con doble cojín. Es de alta densidad. Obviamente nosotros somos fabricantes. Si ustedes quieren alguna pieza extra o quitarle alguna pieza, se puede trabajar. Igual podemos hacer la inversión del diván, que sería este. Este de aquí. Lo podemos colocar de este lado. Este de aquí. Ajá. Se puede cambiar. De igual manera, los reclinables se pueden manejar de diferente... Ahora sí que donde ustedes gusten. Pueden ser en todos los asientos o solamente puede ser uno o dos, como en el caso de esta sala. Ajá. La tela que nosotros manejamos, pues obviamente es alta gama. Miren, ahora sí que los portavasos vienen bien. Ajá. Viene amplio el portavasos. Sí. Sí, ahí se ve. Ajá. Todo viene bien trabajado. Ajá. ¿Y este cuánto sale? Esta la tenemos ahorita en 21.500 y le digo, es por ejemplo, es tela de alta gama. O sea, todo 21.500. 21.500. Entonces, viene con los dos reclinables y viene el sistema de audio. Ajá. Si se da cuenta, viene bien trabajada. No viene así como que unas piezas arriba, unas abajo. Viene bien trabajada. Ajá. Viene la costura bien hecha. Todo viene bien trabajada. Sí, los acabados se ven bien. Exactamente. Sí. Viene muy, muy bien. A ver, les voy a enfocar para que vean. Ahí está. El cosido viene bien. Los acabados. Ahí se ve. Ajá. Y tenemos pues variedad de colores. O sea, en caso de que no le llegue a gustar este color, le puedo mostrar los tipos de colores y de texturas para que usted pueda elegir el tono. Tengo también, por ejemplo, otro tipo de sala, que es esta, la pequeñita. ¿Este lado? Ajá. Esta se llama sala mini. También trae dos reclinables y lleva el diván. Por ejemplo, nosotros esta sala la vendemos más como para que departamentos. Para los departamentos los ocupamos un poquito más porque son espacios pequeños. Puede ser este modelo. Tengo también la sala, acá es una sala negra. Ok. ¿Esta cuánto vale? Esta, por ejemplo, se la pondríamos, ajá, la tenemos a precio de público de $14,800. ¿Tiene sistema de apartado en todas las salas? Ajá. En todas las salas manejamos sistema de apartado y tienen tres meses para sacar el producto. Obviamente, como le comento, pueden elegir tela y colores de, pues, de... Del modelo. Del modelo, ajá. Tengo varias texturas, varios colores. Muy bien. Ok. A ver, ¿algún otro modelo, por favor? Tengo este otro modelo que es el, este negro. Ustedes disculpen la falta de luz, amigos. Estamos haciendo todo el esfuerzo, tanto aquí en la mobilería como yo, pero es por las, la hora que viene. Una disculpita, pero, pero aquí estamos grabando para ustedes. Este modelo se, este se llama modelo Milán. Ajá. Este nada más trae un reclinable que sería este. Ajá. Y mire, si se da cuenta, se ve muy, muy parejita la sala. Ajá. O sea, no tenemos detalles. Obviamente le ofrecemos la garantía que es de un año para todas las salas. Ajá. Viene bien, bien trabajada. ¿Y cómo se llama el material con lo que está recolvido este tipo de material? Este, por ejemplo, mire, trae el, el, la esponja es de alta densidad. Como le comento, mire, no vienen rellenas ni de basura, ni relleno así de desperdicio de, de, o sea, ahora sí que del material nada de eso. Viene bien. Y ahora sí que yo a las pruebas me remito. Todo viene bien, bien trabajado. Ok. Déjale, voy a sacar el reclinable para que puedan checarlo. Ajá. Mira. Sí. Y mi sala, por ejemplo, se coloca aquí lo que es la pared y se inclina más y no afecta a que necesita un espacio extra. Ajá. En la parte de atrás, porque a veces, por ejemplo, se llegan a lastimar de la esquina por lo mismo de que choca con la pared o no llega a ser el, el sistema que debe de, de ser. Ajá. Esta sala la tengo a precio público de 17.500. 17.500. Ajá. Está súper grande, ¿eh? Está grande. Súper grande. Ajá. Cada plaza mide 60 centímetros. El portavasos mide 40 centímetros. Y obviamente el descansa brazos, que sería este, ocupa prácticamente 20 centímetros. Ajá. Ya igual si quiere que se le hagan lo que son los decorativos, pues ya sería precio extra. Ok. Y lo del flete, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo manejas? Eh, lo del flete, por ejemplo, ese lo manejamos por separado, eh, dependiendo al lugar donde ustedes, eh, vayan, es ahí donde es lo que se les cobra. De igual manera, por ejemplo, hay lugares que hay que volar los muebles o, o son varios pisos, pues dependiendo de eso se les cobra el flete. Entonces es por el acuerdo, ¿no? Ajá. Nosotros realmente no hacemos el flete directamente, pero lo podemos recomendar con alguna persona. Invita a los amigos de YouTube para que vengan aquí. Este, pues los invito, miren, si quiere, les voy a hacer una promoción, quien vea este video y traiga la captura, por ejemplo, del, del video, le vamos a hacer un 10% de descuento. Ahí está, amigos. Así que del, de lo que venga, de aquí, ahora sí que de aquí a lo que es del, el año, se podría decir. Ok, lo que queda del año. Ya después, ya no, porque ya son precios nuevos. Por favor, ¿puedes mostrar tu tarjeta? Para que la gente lo que dice, lo que dice, lo que dice, lo que dice, lo que dice. Es muebles Gema. Ahí está. Ahí vamos a enfocar, espérame. Ahí está. Bueno, es Gema. En la parte de atrás vienen redes sociales, teléfonos. Ahí está el teléfono. Aquí está el número de teléfono. Ahí está. Ahí queda. Estamos aquí de 10 de la mañana a 6 y media de la tarde. Todos los días. Todos los días, de lunes a domingo. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Amigos, espero que este video les haya sido de mucha utilidad. Ya, este, es un poquito tarde. Visitamos algunas mueblerías y vimos algunos tipos de salas. Aquí hay gran variedad de muebles aquí en Saperu, Tultepec. Entonces, los invitamos a que vengan aquí a San Pedro, toda la semana, fin de semana. Cualquier día pueden venir a visitarlos. Yo soy Israel Avila. No se olviden de suscribirse a mi canal, dar like y compartir. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.